Nuevo cheque de estímulo de mil dólares será enviado a estas personas. Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero comentarle que si usted se suscribe a este canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en profesional preparador de impuestos. Totalmente gratis. No se puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, inscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidades tendrá de ganar. Aquí comenzamos. En este video hablaré de quiénes serán los beneficiarios de un nuevo cheque de mil dólares y en qué estado se dará esta ayuda. Quédese hasta el final del video. También comentaré de lo que publicó el IRS sobre la fecha límite del 15 de junio y ahondaremos en los cambios que está haciendo el presidente en cuanto al plan de infraestructura y sobre el futuro de las empresas chinas en Estados Unidos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el presupuesto de su estado, que incluye la asignación de pagos de mil dólares a maestros y socorristas. Este presupuesto estatal de 101 mil.5 millones es un aumento de más de 9 mil millones con respecto al año anterior e incluirá aumentos en el gasto para proyectos educativos y ambientales. Ahora, más de 175 mil maestros y 3 mil directores recibirán un cheque de mil dólares como parte del plan de gastos. El presupuesto también asigna 50 mil millones a la educación infantil con el objetivo de aumentar el salario mínimo de los maestros a 47 mil 500 al año. Cuando se trata de educación superior, 1.3 mil millones se destinarán al sistema universitario de Florida y 2.8 mil millones al sistema universitario estatal. También se está asignando dinero para iniciativas ambientales y mejoras en la calidad del agua con 100 millones que se destinan anualmente a grupos estatales y locales que abordan el aumento del nivel del mar y los impactos de las tormentas. En otras noticias, el Servicio de Rentas Internas, el IRS, recordó a los contribuyentes que viven y trabajan fuera de Estados Unidos que deben presentar sus declaraciones de impuestos federales del 2020. Antes del martes 15 de junio, esta fecha límite se aplica tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los extranjeros residentes en el extranjero. Valga la redundancia. Incluidos los que tienen doble ciudadanía, así como la mayoría de los contribuyentes de Estados Unidos están obligados a presentar sus declaraciones de impuestos ante el IRS. Los que viven y trabajan en otro país también deben hacerlo. Esto se llama el ingreso mundial. Normalmente se conocen con la extensión automática de los dos meses para los que se encuentran en el extranjero. Y en el 2021, esa fecha sigue siendo el 15 de junio. Continuando con la información del presidente Joe Biden, ofreció reducir el precio de un paquete de infraestructura a un billón, pero quieren asegurarse de que se ascienda a un dinero nuevo, ya que con dinero redirigido de fondos aprobados por el Congreso, como lo han estado exigiendo los republicanos del Senado. Biden reiteró su llamado a nuevos impuestos para pagar gran parte del plan. Pero este último esfuerzo marca la primera propuesta concreta. ¿Qué tendría con el partido republicano? Pasando a otro tema. El presidente Joe Biden prohibirá a los estadounidenses invertir en docenas de empresas de tecnología y defensa china con supuestos vínculos militares. Esta nueva orden ejecutiva entrará en vigor el 2 de agosto. Afectará a 59 empresas, incluido el gigante de las comunicaciones, Huawei. Mientras tanto, la lista de empresas se actualiza de forma continua. Según la nueva orden, los inversores estadounidenses tendrán prohibido comprar, vender valores que coticen en la bolsa para otras empresas, incluidas China General Nuclear Power Corporation, China Mobile Limited, en Costa Group. Estas prohibiciones tienen como objetivo el alcance internacional de maximizar el impacto de los objetivos y minimizar el daño de los mercados globales. La relación entre China y Estados Unidos es crucial. Para ambas partes y para el mundo en general. Y Pekín ha pedido repetidamente a la nueva administración en Washington que mejore las relaciones que se deterioraron bajo el predecesor Donald Trump. En su primera reunión bajo la presidencia de Biden el mes pasado, los principales negociadores comerciales de los dos países mantuvieron conversaciones sinceras y pragmáticas sobre su relación comercial. El presidente Biden ha insistido, sin embargo, en que los aranceles existentes se mantendrán por ahora mientras se busca impulsar la economía de Estados Unidos, que se vio muy afectada al principio de la pandemia, pero que hasta ahora se está recuperando. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta este video podrá ganarse un curso de preparador de impuestos totalmente gratis e iniciar su negocio a partir de la temporada de impuestos del próximo año. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.